Este DJ si está en la temporada Estás escuchando la magia de la música mezclada Elixir DJ Sonido espectro, el mejor concepto de todo el milenio Mezclándote lo mejor de la música Elixir DJ Sonido espectro, el mejor concepto de todo el milenio Elixir DJ Sonido espectro, el mejor concepto de todo el milenio Hoy estamos en exclusión la magia de la música mezclada Conocer viva lo mejor de todo el milenio Sonido espectro, el mejor concepto de todo el milenio Hoy estamos en exclusión de tu l ¡Suscríbete! 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 Jai Goy DJ Jai Goy DJ Jai Goy DJ Con el ritmo All day, all night 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 What the fuck? La gente esta muy loca What the fuck What the fuck What the fuck Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs I couldn't believe that I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, you have to have something loca Sonido espectro, el mejor concepto de todo el milenio Tu marato El camping, Camilo Delgado Mi corazón, es fallo por tu amor Y tú crees, crees que es muy normal A tu soporte, tú estás bajo el amor Y tú lo ves, yo nunca he estado así Si la casualidad, llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, te vas, te voy a dejarWould Por la noche se te escucha, se me hace en el final Por la noche se te llora en mi corazón, por la noche se te llora 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 Ni que por amor, ni que por amor, ni que por amor, ni que por amor No, 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 put in a drink это ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pulo es para perrear Y no para sentarse a llorar por un pendejo Que no quiso hacer pulido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!